En el noveno inning del cuarto juego de la serie final del campeonato Germán Pomares Ordóñez, entre Estelí y el equipo de los Dantos, el marcador estaba empatado con seis carreras por bando. Los Dantos, en su última bateada con dos out, ponían su esperanza en Ofilio Castro, quien con dos strikes cruzó el bate, pero el juez de primera cantó una bola. La historia se repitió con Ortiz, el actuar del juez causó molestia e indignación en fanáticos, directivos y jugadores del equipo esteliano. Lastimosamente los jueces no están haciendo su trabajo y hay un perdedor y hay un ganador, pues nosotros estamos orgullosos de los muchachos de Estelí. Las decisiones de los jueces es que no tiene que ser así, la verdad es que no tienen que ayudar a los equipos. Nosotros no queremos que nos ayuden a nosotros, queremos que canten lo justo. Y para nadie, o sea, él no puede ponerme una excusa que no la vio, no. Toda la gente lo vio, está en las cámaras para eso y demasiado. Un par de veces me hizo la misma jugada, pero con eso no podemos hacer nada. Solo me queda darle gracias a Dios por esta gran temporada y pues no sé lo que se venga después. Los árbitros dañaron la final, pues hubieran dejado que el juego transcurriera con Chabán o Filio. Nadie sabía lo que iba a pasar en el noveno, pero ellos no dejaron. Y a veces se molestan porque la fanaticada les dice cosas, pero ellos tienen que estar conscientes de sus errores. Hasta eso es bíblico, que no hay que andar resaltando la ira de los demás. Dicen que eso es un pecado, hacer eso bíblicamente. Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar. Las personas repudiaron las malas decisiones de jueces que empañan las emociones en encuentros llenos de tensión y esperanzas como una final. Solicitan a la Comisión Nacional de Béisbol revisar esta situación y evitar que acontecimientos como estos dañen la felicidad que brinda el deporte rey a Nicaragua. Para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís.